Muy buenas, soy Alejandro Martínez Note y en el día de hoy te guiaré hacia un sueño profundo y reparador. Tú solamente tienes que relajarte y dejarte llevar por mi voz. Solo te sugiero que te guardes este audio para poder utilizarlo una próxima vez si te gusta, porque te aseguro que no llegarás a oírlo hasta el final. Ahora sí, busca una postura cómoda y revisa mentalmente tu habitación que todo esté confortable para ti. Quiero invitarte a que respires tranquilamente a tu propio ritmo, tratando de llevar el aire hacia tu abdomen. La respiración abdominal enviará una señal de calma a tu sistema nervioso central y le indicará que es el momento de relajarse. Inhala por tu nariz. Llena tu abdomen de aire, de forma relajada. No buscamos respiraciones profundas hoy. Exhala preferentemente por tu nariz también, aunque puedes hacerlo por tu boca si te resulta más cómodo. Una respiración da paso a la siguiente. Siente el suave paso del aire por tu cuerpo. Déjate transportar por tu respiración. Siente como tu cuerpo se va asentando en tu colchón. Siente como te vas relajando más y más. Vamos a dejar marchar toda esa tensión que llevas de tus actividades diarias. Lleva tu atención a tu rostro. Suelta tus párpados. Relaja tus mejillas. Relaja tus sienes. Relaja tus pómulos. Relaja tu mandíbula. Suelta. Afloja. Deja marchar la tensión mientras tu cuerpo sigue respirando sosegadamente. Ahora, enfócate en tus hombros relajados. Relaja tu cuello. Esta zona suele acumular mucha tensión muscular. Suelta esas tensiones. Déjalas marchar. Respira. Respira. Sé consciente de tu cuerpo. Ahora, enfócate en tus brazos. Los tienes relajados. En la posición que es más adecuada para ti. Lleva ahora tu atención a tu abdomen, que se expande y contrae al ritmo de tu respiración. Puedes percibir esa danza perfecta que te lleva a una profunda relajación. El aire ingresa a tu cuerpo para limpiar y sanar todo lo que necesita ser sanado. Ahora, centra tu atención en tus piernas, cómodamente estiradas. Si encuentras alguna parte tensa, suéltala. Tus piernas ya están relajadas. Ahora, nos centramos en tus pies. Permite que tus pies se liberen de cualquier tensión. Todo tu cuerpo está profundamente relajado. No hay nada que hacer. No hay ningún lugar al que ir. Mañana será otro día. Y surja lo que surja, sabrás cómo lidiar con él. Sabiamente, con lo que surja. Por eso aquí y ahora, puedes permitirte soltar todas las preocupaciones. Por eso aquí y ahora, puedes permitirte en la quietud de este momento, sentir esta serenidad y esta calma. Por eso, aquí y ahora, puedes permitirte sentir a todo tu cuerpo relajado, respirando. Este momento es perfecto, tal cual como es. No te hace falta nada. No te sobra nada. Inhala y exhala. Duerme. Descansa. Descansa. Dulces sueños. Dulces sueños. Dulces sueños. Dulces sueños. S�� Dar. Duerme. Dulces. Gracias. 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 Gracias.